Al árbitro, voy con Claudio que tiene un toque y forma... No lo teníamos ahí, arranco. Viandazo al medio, casi lo termina regalando. Atención con esta pelota, se la van a devorer a Milton. Milton dentro del área y está... Ay, 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 ay. Viandazo al medio, casi lo termina regalando. Atención con esta pelota, se la van a devorer a Milton. Milton dentro del área y está... Ay, 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 ay. Con la cara del enorme... Ya, ya, y viene el centro pasado para Bruno. Atención abajo. Puede escapar la marca el autor Giroto. Viene el centro al área para Bruno. Las manos, no la pudo. El área buena jugada de Milton. La mete atrás el centro y cabezazo volando. Cero a cero el partido. En el primer palo está Mauro. Viene el cabezazo. Tapó el arquero. La sacaron. Le quedó... Marcando y quitando. Cuidado con esta. Atención que queda mal parado. Le queda trepo, 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 trepo. Tapó el arquero. Tapó Mauro. Tapó... Atención con el disparo de afuera del área. Por arriba del travesaño. Sí. Aguardame, porque se viene el Chucky. Va el Chucky para ganarle en velocidad al goleador. El eterno goleador le queda al Chucky. Lo estaban tomando. No lo estaban tomando a Sacramone. Barriento lo dice. No lo estaban tomando. Vamos a ver la repetición. Todo el mundo reclama. Ahí viene. Vamos a observar. A ver. Ahí viene. El Chucky... Gira. Gira. Y lo toma de arriba, ¿eh? De arriba. Lo pone al medio. Corre. Con Liberti, ¿eh? Con Liberti. Liberti lo baja. Lo está tomando. Lo baja. Y cae. Aguantará para Bruno Barrientos. Viene el centro. El cabezazo. El toquea y meta. Ahí Fabián Centile. Aguantaba la pelota Fabián. Hay un golpe sobre Fabián Centile. Y tiene que haber una tarjeta, ¿eh? A ver. Para el número 6. Para el jugador Fernández Adrián. Doble amarilla. Se tiene que ir expulsado. Doble amarilla para Adrián Fernández. Ahí está. Sentido. Final. Y se viene el rodeo al árbitro. La protesta. Se levantó encima al árbitro. Los jugadores del Eduardo Ger. Bueno. Cuidado la policía, ¿eh? La policía tiene que estar acá adentro ya. También que este árbitro era la primera vez que lo veíamos. Y que dejaba jugar ante espaldas.